Toñita, ahí está tu nombre y abuelta. ¡Ay! Bancos. Pagos. Plata. Todo es plata. Plata nomás de un toto. ¡Ay! ¡Doña! ¡Lolita! ¡Lola! ¡Doña! ¡Mamá! Se ha desmayado y abuelta. Estaba leyendo esto y juácate que se desmontó un go. ¡Ay, Doñita! Es una hermandad de divorcio. Con razón fue. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal el partido? Bien. ¿Quién ganó? ¿Adivina? Qué pregunta, no la mía. Vamos a ser las estrellas del club. Imbatibles en dobles mixtos. Ay, mi amor, no te enojes, pero no hablemos siempre de lo mismo. El club, no, no. Eva. He presentado la demanda de divorcio. Milena tiene que haberla recibido ya. Nunca más vas a sentirte mal delante de nadie. Pero yo no, no te pedí nada de eso. Lo sé. Lo hice por mí. No quiero que estemos lejos, nunca más. Quiero tenerte cerca, siempre. Vamos a poder ir a todas partes juntos. Voy a ser un hombre libre.